Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Les invitamos a que nos venga a visitar Importadora CJB que está ubicada en la Bolívar y Tercera, en Quevedo para que venga a visitarnos para sus compras de pinchos, maniquí bluseros, ganchos armadores, todo tenemos de todo para sus locales para adecuarnos, rieles además tenemos gamas de maquillaje para las uñas acrílicos bolsos para los nenes coches, de todo, de todo ¿Qué más? Tenemos también lo que son pinchos tenemos también lo que ahorita nos ha llegado esta moto eléctrica tenemos lo que es patinetas eléctricas tenemos lo que es el maniquí en fibra y en... ¿Esta moto es eléctrica? Ajá, esta moto es eléctrica ¿Cuánto vale el precio? Esa moto está con un valor de $1.500 dólares eléctrica, ya no utiliza gasolina pura electricidad Oiga, se va nomás ¡No huyas! No, no estoy viendo, no estoy atendiendo Bueno, oiga, ¿cómo la vemos en las redes sociales? Nos ven como Sucia Store importadora Sucia Store tenemos todos los cosméticos Amén Visítenos